Hola amigos, hoy quiero enseñaros el afilador eléctrico de Kai. En esta cajita, es este que veis aquí, el Electrical Wet Sharpener. Pues nada, una máquina eléctrica que sacó Kai al mercado hace unos años para afilar los cuchillos en casa. Además, sólo para casa, ya lo advierten que no se utilice para propósitos comerciales, porque a los 15 minutos de trabajar el motor se apaga para no sobrecalentarse. O sea que ya empezamos bien, ¿no? Bueno, esta es una máquina que cuesta en torno a 300€ más o menos. La verdad es que no recuerdo el precio, pero vamos, barata no es. Entonces vamos a ver qué tal funciona, porque claro, el precio ya empieza siendo otro problema. ¿Por qué? Pues porque por 300€ nos compramos un set de piedra bastante majete, o nos podemos comprar un Worksharp, un Kenonion Edition, encima la versión buena, y nos sobra dinero. Bueno, pero bueno, antes de empezar, vamos a ver un poco qué nos comentan las instrucciones. Ya las instrucciones de seguridad ya empiezan metiéndote el miedo en el cuerpo, porque dicen no utilices esto para nada que no esté pensado usar, es decir, está pensado para cuchillos, no se te ocurra afilar nada más. Imagino que es por temas de garantías y tal, y de responsabilidades, más que por otra cosa. Lo imagino que aquí se puede afilar lo que quieras. Que te pongas protección ocular, que no lleves colgantes ni nada que se pueda enganchar, que no utilices esto si no sabes usarlo, a ver, es un poco cosa de lógica, que no os lo dejes usar a niños y tal, pues bueno, lo normal, que lo utilices siempre lubricado, etc. Que esto siempre tenga agua. Entonces, vamos a pasar ya directamente a las distintas partes del sistema. Este cacharrico trae una piedra, que lo único que pone de ella es que es del grano mil, lo pone aquí, vale, trae, trae una. Entonces afilas con el mil o con nada. Si le quieres comprar más piedras, imagino que se le podrán comprar, lo que ya no he mirado es si son de distintos granos o si son recambios de la misma del mil. El caso es que esto, el sistema base, después de soltar los 300 y pico pavos, te da una piedra. Esta piedra se monta aquí, en este sistema rotodio que hay. Esto tiene algún punto en el que encaje. Sí, tiene aquí una pequeña muesquita para encajar. Va sujeta con un tornillo y a todo esto, creo que os voy a acercar un poco la cámara, porque con plano general vais a ver más bien poco. Vamos. Aquí mejor. Pues vamos para allá. Va asegurado con este tornillo, bueno, con un tornillo y con esta rosca. A ver si atino, que esto como está inclinado. A ver, que esto va a andar al revés. Ahora sí. Y con esta plaquita de metal, para que aprendéis a conciencia. ¿Qué más cosas nos trae el cacharro? Pues nos trae este depósito de agua, que se le coloca aquí detrás. Vamos a ver. Vamos a empezar quitándole la tapa, que va a ser más cómodo. Ah, apañado. Su tapica de aquí. Aquí es donde se supone que va a ir el agua sobrante, porque esto hay que refrigerarlo y lubricarlo con agua. Este vasito, para ir echándola. Colocamos aquí la tapa bien cerrada. Esto encaja aquí. Y lo que nos trae son dos juegos de guías. Una de 16 grados y otra de 22. Vamos a ponerle la del 16. Que a mí me gustan los cuchillos con un afilado finito. Entonces esto se colocaría aquí. Y la mecánica no es ni más ni menos que apoyar la hoja del cuchillo, que tiene aquí un rodillo deslizante. E ir dejando que se deslice. La verdad es que esto, cómodo cómodo, no es porque este cuchillo, por ejemplo, apoya solo de aquí para adelante. De hecho, el que pasa es que le quito el rodillo. La verdad es que gana. Gana en comodidad. Problema con esto que le veo, antes de empezar a utilizarlo, porque todavía no he empezado a usarlo, es que se nos vaya más la mano en una parte que en otra. La parte de piedra que deja esto al aire es muy delgadita. Entonces, si insistimos más en un lado, le podemos acabar haciendo irregularidades en la hoja. Pero bueno, en principio te advierten en las instrucciones que en 6 segundos tienes que pasar un cuchillo de unas 8 pulgadas de hoja, que es parecido a este, que es en torno a unos 20 centímetros. Pues en 6 segundos lo tienes que pasar. O sea, tienes que ir cronometrando 6 segundos para 6 segundos. La vuelta, imagino que esto se tendrá que usar de pie para hacerlo desde un lado y desde otro. Porque si no, no me lo explico. Y nada, pues aparte de eso, poco más. Que se refrigere la piedra con agua, que se lubrique con agua y que se empiece a remojar 2-3 minutos antes de usarlo. Así que vamos a echarle agua a esto. Tengo aquí una botella preparada. Esto, en principio, es para echarle, creo recordar que era casi todo esto. Vamos a echarle esto. Se supone que esto ya hay que echarlo por aquí. Y hay que echar hasta que empiece a caer en el receptáculo de abajo. Bueno, vamos a echarle un poco más. Y esto ya se supone que por dentro se salpica a sí mismo y se lubrica y tal, y no sé qué. Yo creo que con uno era suficiente, pero bueno. Pues sí, porque todo esto está yendo al depósito de abajo. Pero bueno, pasa hasta el depósito. Esto yo no sé si hay que encenderlo para que empiece a lubricarse. Creo que sí. Así que vamos a encenderlo un poquillo, a dejarlo 2 minutos remojando y ahora os enseño. Bueno, pues lo he tenido ya un rato aquí dando vueltas. Como esto tampoco acababa de lubricar del todo, he cogido el vasito de agua y le he echado directamente a la piedra, con lo cual algo de humedad parece que tiene. Otro de los problemas que no he comentado antes es que no se me ocurre la forma de aplanar la piedra, como no sé, al poner esto a funcionar y ponerle una placa de diamante encima. Pero claro, esto tiene un pisel plano, que lo mismo de soportar la piedra a mano, pues se va al carajo. Entonces, es un sistema que no acabo de entender el mantenimiento. Pero bueno, antes de meternos en esas cuestiones, vamos a ver qué tal funciona con este cuchillo, que ya lo saqué en uno de los vídeos previos, uno de los que grabé anoche. Y bueno, pues le he quitado el filo convenientemente, con lo cual pues no corta nada. La geometría está bien, tampoco hay que hacerle mucho trabajo de desbaste, pero no corta. Vamos a apoyar el cuchillo aquí. Lo acercamos. La verdad es que lo de los seis segundos no lo estoy contando. Para mí que esta guía sirve más que para que se vaya a la mano que para otra cosa. Con el rodillo este, hace ahí un pequeño escalón, que a poco que aproximes la hoja a la piedra se va moviendo. Nada. Aquí hemos venido a afilar la mano. Y lo cierto es que sin carcasa protectora la cosa mejora. Y bueno, con este cacharro me dan miedo dos cosas. Una es limarme las cimas de los dedos y la otra es no comer de todos los lados de la hoja por igual. Y eso sí que es algo que me preocupa. Porque es algo que con este sistema la verdad es que no hay forma de controlar. Con el Worksharp tampoco, dicho sea de paso, pero da otras ventajas que este no da. Eso nos queda atrás el depósito. Y eso sí que es algo que me preocupa. Vamos a acercar un poco la cámara. Que veáis más de cerca como va. Vamos a acercar un poco la cámara. 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 ¡Viva! no sé si os lo había dicho antes y no sé si es claro esto de aquí se supone que es un cepillo pero no para limpiar la piedra sino para quitar la rebaba con esto lo que se supone que hay que hacer es cuando llevas un rato afilando el cuchillo le das varias pasadas así y es el sistema que se les ha ocurrido para que quites la rebaba con esto esto tiene que pegar a la superficie y quedarse ahí quieto y bueno, pues a ver que tal corta este este es este llevamos ya un rato dándole y me parece que el filo no ha cambiado como veis hay una parte en la que el filo muy bien y otras en las que es regular bueno, voy a parar esto así que pues bueno aparte el filo muy suave pero con otra regulero y es que es difícil controlar que tipo de filo le estas dando en cada sitio como veis la superficie de afilado es muy estrecha además es algo en movimiento algo cuya planitud tampoco está garantizada y en general por 300 y pico euros la verdad es que podéis aspirar a algo mejor vamos a abrir esto otra vez así os mareo ya un poco de paso bueno y ya pues en conclusión este cacharro si lo queréis probar por curiosidad adelante pero no os va a facilitar precisamente lo que es la labor de afilado no la hace más cómoda ni más rápida entonces por este precio podéis ir a por un workshop de los Kenonion Edition la verdad es que dan bastante buen resultado aunque las fijas son caras pero bueno en comparación con este resulta hasta barato ¿no? o si no por este precio podéis comprar un juego de piedras de calidad de las buenas de las de cerámica sintética un soporte y una placa de aplanado y ya tenéis para toda la vida entonces conclusiones como curiosidad está muy bien pero no os compliquéis la vida con cacharros de afilado eléctricos y menos de nivel doméstico un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en próximos vídeos